Si usted no sabe qué planes realizar para este mes de marzo, prográmese con la Casa del Libro Total en actividades dirigidas hacia la literatura, la cultura, el arte y hasta lo relacionado con la cocina tradicional de la región. El viernes 3 de marzo se hablará de lo importante de la cocina a manos de mujeres de la región que transforman lo autóctono en deliciosos platos. El próximo 4 del mismo mes, la astronomía y la poesía se toman la Casa del Libro Total en jornadas de 10 de la mañana y 5 y media de la tarde. Del 6 al 9 de marzo, los asistentes se podrán deleitar con la literatura y el cine, así como también el encuentro de mujeres en el marco de la conmemoración de su día. Y hoy los quiero invitar a que disfruten de las más de 33 actividades que tenemos durante el mes de marzo. Hay talleres de dibujo, hay presentaciones de danza, tenemos lectura, tenemos actividades para niños, tenemos cultura, tenemos conocimiento de Barranca Bermeja, patrimonio cultural y en realidad son muchísimas las actividades que ustedes pueden disfrutar en los horarios que aparecen en la programación que encuentran en nuestra página de Facebook como la Casa del Libro Total Barranca Bermeja, CLT Barranca Bermeja en Instagram. Gracias a todos los que nos ven desde Enlace Televisión, que están viendo este saludo que les enviamos con muchísimo cariño. Los queremos invitar a que nos acompañen en esta programación que enriquece la vida cultural de Barranca Bermeja. Si usted quiere conocer más sobre los demás talleres, conversatorios y encuentros, acérquese a las instalaciones de la Casa del Libro Total y prográmese en temas culturales, sociales, de literatura y demás.